Todos venimos a este mundo con un propósito. En nuestras manos está el descubrirlo. Muchos esperan que alcancemos metas, pero nadie nos dice cómo. Constancia Inspiración Nos va a autorizar, nos va a empoderar de una manera extraordinaria. Nada es imposible. Enero 2022 No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible.